Si quieres un poco de mí, me deberías esperar Y caminar a paso lento, muy lento Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad Frenar el ritmo e ir muy lento, más lento Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte todo lo que tengo Ser delicado y esperar